Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya estamos en RCRP Weekend, lo cual quiere decir que es viernes y que empieza un fin de semana delicioso con este clima que ya nos está mejorando. Yo soy Jessica Pacheco, los saludo con muchísimo gusto y les presento y saludo a mis compañeras Silvana Obregón. ¿Cómo estás Silvana? Muy bien, gracias. Ya lista para empezar con las propuestas de este fin de semana. Súper bien y de este lado Ana Carvallido. Hola Jess, ¿cómo estás? Muy bien, ya feliz que es viernes y bueno con un evento cultural muy padre este fin de semana. Y alguien que también nos va a llevar hoy al teatro, Lorenza Lazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo muy contenta porque no saben la hora de teatro tan cool que fui a ver. Es como algo muy diferente, es muy original. Creo que yo no había visto algo así, la verdad. Y no sé, ¿por qué no van a verla y ahorita lo comentamos más? Llega al escenario Limbo, una obra escrita y dirigida por Gabriela Muñoz. Es su segunda obra clown y en esta ocasión comparte el escenario con Ernesto García. Gabriela, platícanos de Limbo. Se trata de un mundo, o una propuesta de un mundo entre la fantasía y la realidad. Y es el limbo en el que creo que muchos humanos nos relacionamos. Todos de alguna manera estamos enfermos en la recuperación de algo o de alguien y vamos en camino a sanarnos. Comparto ahora escena con Ernesto García, que también hizo la música junto con Marian Ruzzi. Y el maquillaje lo diseñó Sol Kellan, que ha trabajado mucho para circo. Entonces encontrar las dinámicas de este personaje lúdico, que es el guía de mi payasa, que me llevará por todo este viaje. Y el público de la mano también. Ese fue el diseño. Un poco un, ¿cómo se dice? Un algodón de azúcar. ¿Qué nos puedes platicar de la música? Bueno, pues pusimos a Gabriela a cantar y a tocar muchos instrumentos. Creo que es algo que ella, pues no sé si sabía hacerlo, ¿no? Pero lo hizo muy bien. Y eso estuvo muy padre. Y usamos percusiones como pasos y cosas no tradicionales para crear música. Y una pianuela muy bonita de la casa de su madre. Creo que también nuestro objetivo era hacer algo que no fuera digital. Y está muy bien logrado. Se siente muy orgánico. Y creo que es un espectáculo muy completo. Estamos todos invitados y nos encantará que nos acompañen en el Teatro Milano. Limbo se presentará hasta el 5 de abril en el teatro ubicado en Lucerna, número 64, en la Colonia Juárez. Con imágenes de Gustavo Gres, informó Lorenza Lazo. Bueno, eso fue Limbo. Es una obra de teatro que está dirigida y escrita por Gabriela Muñoz. Ella estudió en Londres arte y teatro y todo esto. Y está especializada en clown, en payasos. Entonces, justamente, es su segunda obra clown. La primera fue Perhaps, 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 o algo así. Que también es como muy, es como todo de payaso. Y esto está muy cool porque es como de, no hablan, no hay diálogo. Entonces, son mimos. Y entonces, de repente, sacan de los Minions. Sí. Y me interesa en así como de, ah, así. Y es toda la obra, es como Minions. Está muy, muy interesante. Es un viaje como, es una experiencia del que ella vivió. Y como que lo trató de representar hacia una obra de teatro. Oye, Lore, pero es para toda la familia porque de pronto te puedes imaginar que también los niños la van a disfrutar mucho y a veces no entienden tanto lo que está sucediendo, más para adultos. Yo creo que es para adultos, la verdad. No, yo creo que está un poquito, puede llegar, está un poquito fuerte como lo que estamos viendo. Porque sí es muy, te ríes mucho, pero hay muchas escenas que sí están muy, un poquito más fuertes. Entonces, creo que es para adultos. Para adultos. Pero qué padre, porque es muy diferente, ¿no? A todas las obras de teatro en general. Y este, y este tipo de experiencias a mí me gustan mucho. A mí me encanta ir al teatro. Entonces, sí voy a ir. Y es súper cool porque de repente hay un momento donde pasan gente del escenario. Entonces, eligen a alguien del escenario. Entonces, te hacen como ser parte de esto. Oye, ¿cuánto dura el lunes, más o menos? Como máximo una hora. Ok, no es tan. Perfecto. Sí. Buenísimo. Empieza a las ocho y media, los lunes, martes y miércoles, en el Teatro Milán, que se ubica en Lucerna, número 64. Y los precios van como de 200 pesos a 400, 450 máximo. Ah, bueno, pero ese teatro es pequeño. Entonces, donde te sientas lo puedes disfrutar muy bien. Y se me parece que esta obra es estéticamente muy linda. O sea, no sé, como para ver, para escuchar. Sí, la escenografía está como muy bien pensada. Hay como muchas, o sea, ya te pones a analizar cada escena y sí está muy, muy, muy bien pensada. Y toda la música es, como lo explicaron, orgánica. Está hecha con vasos, con una pianola, como con cosas muy así. Wow, ya se me amasó muchísimo. Y es de vivo la música. Uy, súper bien. Perfecto. Pero si a usted no le gusta tanto eso de encerrarse e ir a un teatro, Silvana lo va a llevar de viaje. Ah, exactamente. Esta es una propuesta para pasar unas vacaciones deliciosas, pero con un toque de altruismo. Veámosla. El Festival Cultural en Defensa de la Ecología, Cruzando Fronteras, es un evento que se lleva a cabo en Majahual, Quintana Roo, donde imitan a escritores, artistas, artesanos, directores, guionistas y músicos a ejecutar actividades como talleres, cursos y debates. Majahual es un pueblo ecoturístico. La corriente oceánica nos trae la basura, pet, vitrio de todo el mundo. Y claro que nosotros nos encargamos de limpiar nuestra playa. Entonces organizamos en el 2013 la primera edición del Festival, Cruzando Fronteras. Porque así como la basura no tiene fronteras, deberíamos, la conciencia ecológica no debería tener fronteras. ¿En qué consisten las actividades que se realizan en este festival? Son 111 artistas este año, son 70 nacionales y 41 son de 10 países. Tenemos el escultor, el pintor, el cantante, el músico, pero tenemos también quien va a construir papalotes, quien va a construir títeres, los artesanos del chicle o de la cerveza artesanal. Y todo esto para una semana. Algunos de los artistas que estarán participando en esta tercera edición es el fotógrafo Claudio Llovenzana, la cantante Reina López y la actriz de teatro Isadora Medina. Es la segunda ocasión que participa en el festival. En la segunda ocasión me quedé encantado el año pasado. Es una ocasión maravillosa para hacerse un poco de mar, bellísimo, encontrar y conocer y convivir con personas muy interesantes, artistas de todas las partes del mundo, muy bonito. La entrada es libre y en nuestro hotel están haciendo también un descuento del 20 al 50% para esta semana. Fíjeme un poco más también del museo. Cada día recogemos toneladas y toneladas, en un año toneladas y toneladas de basura. Entonces tenemos cosas muy particulares, botellas de Ucrania, de Londres, que llegan también a África. Y decidimos de todo esto, las más particulares, las más raras, de tenerla en un lugar, un museo, abierto siempre a todos los visitantes, para que la gente, viendo de dónde llega, esto, trae conciencia. El evento se llevará a cabo del 28 de febrero al 7 de marzo en Majahual, Quintana Roo, con imágenes de Carlos Espino, informó Silvana Abrego. Esta es la tercera edición de Cruzando Fronteras. Y aquí lo interesante es que las familias pueden asistir, es libre y va a haber todo tipo de actividades, por ejemplo, talleres, mesas redondas, las personas pueden bucear. Y aquí lo que nos comentaban, Luciano, es que llega muchísima basura a esta parte, a esta zona de Quintana Roo, Majahual, y tienen que haber mucha conciencia por parte, no solamente de los mexicanos, sino de todas las personas que también visten estas playas porque son muy concurridas. Y también, por ejemplo, va a haber un museo en el que tú puedes ver todos los tipos de desechos o de basura que arrojan al mar, entonces para que las personas tengan mucha mayor conciencia y además puedan disfrutar las playas y puedan conocer esta atracción. Y esta es la tercera edición y van a participar artistas de todos, de todos los países, de, bueno, obviamente de Europa, de América, inclusive de África y todo. Y lo que aquí lo muy interesante es que ellos no van a pagar nada. Digamos que, digamos, esta edición les regala el viaje y ellos nada más, lo único que tienen que dar es su talento para las personas y ahora sí hay que disfrutarlo. Y Majahual, además, yo lo conozco, pero me lo han recomendado muchísimo, dicen que se come delicioso, creo que puedes comer langosta en todas las formas que puedas encontrar. Exactamente, de hecho, una de las partes interesantes es que, no recuerdo muy bien el nombre del pez, pero hay un pez que está, digamos, vacinando. Esto tenemos en la oferta. Exactamente, pero dicen que es muy delicioso, entonces también tiene como ahí un toque gourmet, todo el asunto. Y una actividad muy lúdica, porque va a haber actividades para niños, para adultos, puede decirte en familia. Exactamente, hay talleres para niños, creo que también se van a hacer en una de las escuelas de Majahual y también, por ejemplo, obras de teatro, conciertos de rock, de todo tipo de artistas, mesas redondas, como ya les había comentado, de todo va a haber. Ah, muy bueno, pues ustedes vayan armando su plan. Nosotros, mientras tanto, vamos a hacer un corte, pero regresamos, no se vayan. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!